¡Hola amiguitos! Bienvenido a mi canal, yo soy Maniela y hoy vamos a hacer el reto de los talentos pisolenguas. Esa Mariela como bola se merece una ola. Esa Mariela como bola se merece un tsunami. Bueno pues pasamos hoy a comentaros de que trata nuestro gran juego. Escuchame Mariela, tenemos dos paquetes de donetes que en cada paquete hay dos que pintan la lengua. No sabemos por qué no se ve por la afuera. Claro, entonces ¿qué tenemos que hacer Mariela? Tiraremos el dado y por ejemplo sale tres, ¿vale? Pues tienes que contar Mariela cuánto. No, no sé. Y es el que te tienes que comer, ¿vale? Si te toca el de la pintura hay un castigo. Tenemos aquí unos huevos. El que le pinte la lengua tendrá que coger el compañero y... ¡Plaaa! Explotarle el huevo en la cabeza. Y te lo vas a perder. No te muevas porque vamos a comenzar en... ¡Tres, dos, uno! ¡Dentro vídeo! Tierra, papel o tijera. ¡Waaa! ¡La tijera corta el papel! ¡Ha salido tijera, Mariela! Bueno, por un minuto, chicos. Bueno, venga, empieza tú. ¡Tres! ¡Uno, dos y tres! ¡Waaa! ¡Esto está emocionante! ¡A ver! ¡Guau! ¡Qué suerte tiene, eh! ¡Bueno! ¡Pues me toca! ¡Ay! ¡Por favor, por favor! ¡Que no! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Te tocó! ¡Es verdad! ¡Ah! ¡Éxate contigo! Bueno. ¡Ya estoy preparado! ¡Que ya no los panelimos amiguitos del huevo! ¡Yo no quiero, Mariela! ¡No me explote el huevo, Mariela! ¡No! 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 ¡Empieza la vuelta, porezo! ¡Tres, dos, uno! Que asco Guítamelo rápido Madre mía Mariela Me ha explotado De esta me vengo yo Mariela Bueno pues ya estoy limpio Venga seguimos Venga te toca Mariela Cuatro Uno, dos, tres, cuatro A ver, a ver, a ver Que le toque, que llegue la venganza A ver Creo que lo ha tocado A ver la lengua A ver, a ver la lengua No, no, no tienes que abrir la lengua Mira, mira, me lo enseño Mariela Bueno ya tenemos a Mariela preparada Bueno voy a elegir el huevo A ver cual te toca Mariela A ver, empezamos la cuenta atrás La lengua estaba verde, a ver Es verdad, le ha tocado Lo siento, no te libras Mariela ¿Qué? Pues voy A ver un poquito Bueno, siguiente ronda Ha caído afuera al lado ¿Cuánto pone? No sé Uno Uno Voy Mariela Por favor, yo no quiero más huevos Para después Para después ¡Te ha tocado! ¡No! ¡No, no, no! ¡Me ha tocado! ¡Qué mal suerte! ¡Me ha tocado uno! Amiguitos, ¿estás seguro que me ha tocado? ¡Me he tocado! ¡Me he tocado! ¡Sí que me ha tocado! ¡Me he tocado! ¡Te lo estoy viendo! Espérate, espérate Mariela por favor ¡Empíazla a cuentas atrás por lo menos! ¡Hola! ¡Sí! 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 Pero fíjate cómo me he puesto, ¿eh, Mariela? Mira, mira, otra vez me dice que juguemos al reto y el castigo sea explotarnos un huevo en la cabeza, ¿eh? ¿Cómo nos hemos puesto? ¡Soy Marielita! ¡Soy aquí el vídeo de hoy! ¡Recuerda! ¡Suscríbete a nuestro canal! Aquí Mariela aparecerá como siempre, arriba, en la parte de arriba. ¡Regálame un like! ¡Dale a la campanita! ¡Sí, sí! ¡Dale a la campanita que no se os olvide! ¡Si os ha gustado el vídeo, dadle al comentario! Así que, ¡adiós amiguitos! ¡Hasta el próximo vídeo! Yo me he puesto perdido, Mariela. ¿Tú más has visto cómo me he puesto? Impresionante, vamos. Y es que espero que les guste a nuestros amiguitos el vídeo, ¿eh? Porque ha estado súper divertido, ¿eh? ¡Hasta súper guay! ¡Uy, que está acabando, Mariela! ¡Uy, que está grabando con los apuntos! ¿Que te dejes una cosita? ¡Que no te voy a chupar! ¿Que no te voy a chupar, Mariela? Que yo sé que a ti te gusta mucho que te chupes, pero mira, escúchame, es que mi lengua está verde y es como un rotulador. ¡Ah! ¡Pero no, 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 no! ¿Qué? ¡Adiós, Mariela! ¡Adiós, anda! ¡No me voy a trincarte! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.